¿Vamos al juego de los cosas o fue? ¿De dónde? De los containers. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Viste que hay un programa que vos compras un container porque tenés que accionar? ¡Ya sé lo que es, boludo! No, no, vi en una serie que hacían eso. Que hay como... Claro, como una especie de depósito de garage. Chiquititos así. Que por ahí pasaron 5 años y nadie fue a abrir ese lugar. Entonces hay una ley que dice, en Estados Unidos creo, que si pasaron 5, 8, 10 años, no sé. Eso pasa a ser subastado. Claro, exacto. Pero cerrado. Sí, sí, no se sabe qué hay. Exacto, entonces... Gamblean, digamos, a ver quién compra y se lo llevan. Bueno, es eso mismo que ha hecho un juego. Vamos a probar. Ah, qué mierda, pero nada, ponen el juego en este. ¿Es joda? No, no, puse play. Eh, jugámoslo así. No, ¿cómo lo voy a jugar así? No entiendo nada. Ahí está. Pará, pará. Pará, no, lenguaje. ¡Oh, no, no! ¡Ey! 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 Soy un auténtico gamer. Ok, subasta de almacenamiento. Vamos. ¿Pero no tienes un coche ahí? ¡Frená! ¿Este auto? ¡Frená! ¿Ahí ves? ¿72 metros? No, a veces es de donde vengo. Ah, ¿no es el camión ese? ¿No estará ahí el camión? Yo creo que no. ¿En tu garage de donde venís? ¿No está el camión? Voy buñando. Capaz que no, eh. Ah, va ahí. ¡Ey, el camión, mirá qué bueno! ¡Qué frená, boludo! Es un jueguito. No frenás en un jueguito. Hay una persona pisada. ¿Sí? Y probá. ¿Vos podés pisar gente en la calle, boludo? Bueno, probá. ¿Cómo quedó, boludo? Bueno, lástima. Y bueno, tengo una chata ahora. Acá. Vamos a volver acá. Sí, pero ya estamos viendo lo que hay. Sí, pero no estoy entiendo bien. Hay una caja vacía. Poné diez más. ¿Es nuestro? Esta hija de puta. A ver, a ver, a ver. ¿Ganaremos, Guita? Y mira, la primera hay que comprarla. Así que... Sí, sí. Hay que comer un certiasco. 178. Aún no se ha hablado de la porca actual en 168. El tiempo rectángel de 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 5 segundos. ¡Caboo! 178 con la docena de rojo. Quién da más, quién da más. Quedan 5 segundos, 4 segundos. Podés apostar, 10 podés apostar, 20. 10 apuestas. 188. La poja actual. El tiempo restante de 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos. Señor da de rojo. Señor da de rojo. Te daño rosa. El muchacho que se está mirando las uñas. ¡Vamos! Has ganado la puja actual. Nivel 1, noob. ¿Qué es la caja? ¿Mancuernas? ¿Está roto? Una... No, me ha estado malo. No, no, no. Hay hidroduro igual. Esto tiene que valer algo. Está perfecto. Bueno, está bien. Esto, ¿eh? Esto puede valer una fortuna Metí todo dentro de la caja Y llevámonos las cosas al departamento ¿Cuánto volvió? ¿Sabemos? Prende fuego todo con eso Nos vamos, nos vamos a la chata ¿Podemos vender 5 lucas esto? ¿Lo rematamos? ¿5 lucas? ¿Lo rematamos y venimos caminando? Todavía no, todavía no, todavía no ¿Lo podemos rematir? Oh, se nos cayeron las cosas Pero boludo, pusiste la caja como loco Bueno, ponela vos, boludo Estás ahí al pedo Yo soy de finanzas, bolsa A vos, el hermano de obra Finanza no fue como el orto encima A ver Está todo bien Ok Escuchame, fijate Estacionarlo un poco más adentro Porque no sé si estoy bien Tu tienda Si Ah, pero aquí yo tengo que ponerle el precio 150 Repara los objetos rotos ¿Qué estaba roto? La lámpara estaba rota Si, ah, bueno ¿Y ahora? ¿Cuánto vale? 15 pesos Nooo Nos rompieron Nos rompieron el ojete Ahí va Ah Es un buen trato Si, si, acepta Vale Bueno, vamos a dormir Gasto 188 Recuperamos 25 De finanzas Menos 170 hoy Bueno, vamos a lo caro Vamos a invertir en lo caro 100 30 30 El regalo para la luna ¿Puedes escanear eso? No sé Regalo para la luna 20 Un libro nadie lo quiere Mancuernas de train Y 30 45 libras Sartén Lo vendemos a 20 20 Ya está Aceptar 45 libras ¿Qué le vendiste? Le vendí Te está regalando No, no Estoy Estuviendo como loco La tigra está muerta Este me hace 85 ¿A cuánto le pusiste? A 100 Finanza Eh, estamos arriba 22 arriba ¿90? ¿Una silla de cuero? No ¿Por qué no? 42 Sí, hace la Dejame que lo consulto Abdul, dejame que lo consulto A ver si No money ¿Qué me querés? ¿Ves la cara? Decirle que sí Vale 5 Le está pagando El doble y medio Es un pelotudo ¿Qué me querés? ¿Ves la cara, mono? Vale, dale Llévatela Pero no te quiero Libre Se la tome rápido A ver este 96 96 Y bueno Le sacamos dos gambas El día de ayer Mirá vos ¿Vos me la cayó un poquito? Sí Voy a jugar No Vos tomás alcohol A ver si El de fianza vino ebrio O sea Ganó una gamba y media ¿Qué? ¿Te lo acomodes yo? Sí No Acá te lo debo A ver Hay una caja fuerte Hay una caja fuerte Y una caja Iniciar la subasta Hay una caja fuerte 10 más ya 20 más de una 20 más? Y si no tiene nada Esa mierda Pará Quédate quieto ¿Posiste vos? Sí Vos decís que no hay nada Y no sé Hay una caja fuerte La única forma de saber es enterar No me... Poné, poné, poné Poné ¡Oh! Hijo de... Busca vida Es hijo de... No, ahora te acordaste Lucifer Pará, pará, pará Cuando quise entrar yo Te acordaste, Lucifer ¿Hasta cuándo vamos? ¿Hasta cuándo vamos? Vos tranquilo Finanzas avisan Pero decime vos Nos vamos a quedar pobres Vos tranquilo que Finanzas te avisan Listo, hasta acá llega vos No van a poner maguita que yo No la tienen No tienen Busca vida No tienen Ay, show storage Es nuestro Bueno, 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 bueno Es suerte, pero más no podíamos poner Bueno, bueno, ahora vamos a ver Más no podíamos poner Vayanse y quiero ver mis cosas Pará, pará Pará, que se tomen el palo Que se tomen el palo Que se tomen el palo Escaña ¿Ese objeto? ¿Esto? ¿Ese? Vale una banda ¿Esto vale una banda? El bate ¡Oh! 17 Me quiero morir El bate vale una banda El bate que es de Baby Lo filmó Baby Ruth Baby Ruth, ok 20 pavos Lo vamos a vender a 500,000 No tiene nada la caja Una bola mágica 8 Que vale 12 pavos No tiene nada la caja Cofre de madera Pero es una gran caja No tiene nada la caja fuerte Buenísimo Nos hicieron el cuento del tío Guardá toda una caja Subilo No, vamos a llevar esto No, pará Vamos a hacer otra subasta Claramente Vamos a tener que recuperar Este muerto Esos hijos de puta Le hicieron a los puestos Se pusieron de acuerdo El lucifer ese de mierda Se puso de acuerdo Con la otra puta Pero esta caja la podés vender Boledo Es una caja fuerte ¿Qué sabés? Si sos el de finanza vos Por eso A ver, pujá en una más Después guarda los objetos No, no hay una mierda Iniciale, iniciale No, van a mapear el culo Ah, se me está escapando El número que buscaba Capuu Capuu Vos querés Esa caja tiene algo Sos un timbero de mierda Vos querés Esa caja tiene algo Sos un timbero de sagrado Esa caja tiene algo Vos querés Ay, boludo Mucha plata No, 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 no No, 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 no No, vale No, vale No, vale No, vale Que la ponga Si la querés que la ponga Ay, me eché la pija Poné todo, dale Poné todo Todo, all in Ah, no tenemos más guita, boludo Si, tenemos todo lo que compramos recién No, si Tenemos 100 pesos más Pará, pará Vamos a abrir Bien, 6 pesos Bien, vamos recuperando Picadora de carne 9 pesos Esta robot Mira, mira, parece que la agarró el Devouter Ojo Pelota de fútbol y de básquet, olvídate 6 pesos Usada en entrenamiento de NBA dice esa pelota Listo, caja de seguridad pequeña ¿Puedo abrir? No, no se puede abrir Para cuánto vale la pelota? 6 pesos La pelota de básquet y el palo de bésbol lo vamos a poner a 200 cada uno La escala es preable, fútbol 26 pesos Mirá toda la guita que había ahí, boludo 26 pesos Escuchame, ¿cómo vamos a llevar todo? ¿Son dos viajes en el chat? No, no, son unos solos No son solos Nunca jugaron al Tetris, chicos Escuchame, la silla de rogas es la de Stephen Hawking Si Esta mierda vale 6 pesos Se pierda el camino, se pierda No, perdamos plata que no estamos pa' luz Es buenísimo, porque está yendo con todas cosas y una silla de ruedas arriba de todo No, pará, 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 te cayó la brocha, boludo La brocha, boludo Ojo con la brocha, boludo Si, si Agarrá la brocha La vamos a vender al doble de lo que vale Que vale 6 pesos, papi La vamos a vender a 12,50 No, se nos cayó la silla de Stephen Voy a tener que hacer dos viajes Ya fue, va a ser mucho más rápido Caja, boludo No veo una verga, eh No, se nota mucho No, se nota mucho todavía Descarguemos Muchachos, descargamos Vamos a descargar Este niña hay algo Esto lo vamos a poner a mil No Paco, tengo una idea A ver Poné a vender Esperá Dejame Dejame ver si puedo hacer algo No, 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 no Vamos a ver si podemos hacer algo Juan, no, no, no No, no Vamos a dar un 9 11 No Una más No, no Tenía que pedir una más, boludo Eh, hace caso Otra vez un 10 No, 15, pinche Quedate No, bueno, tiras asegurado Poné 20 más Ahora tiras un 2 No, par Pero tenés que tirarme el side Golpea 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 No Bueno, vais ahí ¿Esto cuánto dijimos? ¿6,5 o no? 12 15 Está perfecto Este guante Mil Mil Cofre Es hermoso Está perfecto Está 7,50 7,50 7,50 Vale 12,50 Traído de Malasia Malasia Viajó en el Malasia Airline 767 que se perdió Pero es lo único que se encontró Qué tesoros guardará El cajón Mil Siete cincuenta Codón Sietecientos Cuenta Igual Vale Dejátela ahora Porque se está cazando el tipo Oye, sí No sé Sí Quiere guardar su joya Pero no Pero no Dejátela 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 No, no, no Dejátela 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 Sí Dejátela Está bien Cuenta Vale Este ¿Te acuerdas? Sí Me acuerdo Que lo vimos En un Bazar No, este vale 200 Baby Rude Para cambiar El coso De mil De diez A ver Ponelo a mil Quinientos Caja Si va Pequeña Este vale Por lo menos Una gamba De arranque Mínimo Una gambusa Silla de ruedas Sietecientos Es raro Así que Sietecientos Sí Está bien No se Tenés Poder Sabés que te la regalo Solo porque me pagaron carísima Esa caja De seguridad De mierda Esta Muy elástica Es la roteiro Para, para, para Acá Acá Clicá ¿Usaron en el tren En el nene? Por eso Punto Agregale Punto Última pelota Tocada Tocada por Kobe Bryant Es un detalle Y haces así Mirá Ah Voy sí ¿Cómo estás? Por la duda Es un poco alto ¿Qué te va a hacer quince? Está bien Llévate la pelota Si tú te vas a jugar al fútbol Como el orto Ahora a ver Está de oferta Creo que esto Hay que bajarlo también Porque la gente se ha ido ¿Ves? Vamos a ponerla Y a cien nomás Ah Mirá un cliente nuevo ¡Oh! ¡Naa! ¡Naa! ¡Aceptá! ¿Qué? ¿Cuánto vale esa caja de mierda? No sabemos Boludo ¿Cuánto vale esa caja de mierda? ¡Mil quinientos! ¡Aceptá! ¡Qué financia de mierda! Sí Mirá la guita que tenemos Y bueno Nos podemos dar un lujito Bueno ya entraste Pusiste doscientos Sí puse doscientos Cada vez que cliqueás Ponés Sí puse doscientos Perfecto ¡Acabó! Nos fuimos Ganamos Nos fuimos ¿El Sugar Pop? ¿Qué es? A ver Bueno Hay que ver Vamos ¡Uuuu! Unos timberos fuertes Listo Listo No nos fuimos No nos fuimos Vamos a perder Dos bates de hígola Andate para atrás Dos bates de hígola Vámonme 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 Mirá 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 Bien final No La de finanzas Hoy fue impresionante Bueno Pará Tenemos la silla todavía La silla de ruedas No voy a tener nada La silla de ruedas ¿No lo puedo reparar esto? Necesitas A que usar la herramienta ¿Vale? ¡No! No No tenemos Vamos Si vamos ganadita Vamos a ver el día de hoy Vamos a ver el día de hoy Vamos a ver el día de hoy No me para hoy Correte del lado Medio camino Llegamos Llegó el lechero La de 84 quiero ¿Estás seguro? Dale ¿Estás seguro? Dale Dale A ver Acá llegué Yo soy pitazo Va a barque Una tostadora 30 pavos 100 pavos 30 pavos 75 pavos Abrite otro ¿Cuál? ¿El más caro? El de enfrente Una mesa Me gusta la mesa ¿Te gusta la mesa? Le ves quita ahí Le ves quita ahí Te pensé que no tengo Por una Blanco Esa mesa es mía Esa mesa es mía Esa mesa es mía Finanzas No tuvo ningún problema Con lo que acaba de decir No Si esa mesa es nuestra Opa 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 Telefono Generación Bum Eso se puede No 22 pavos Uy 200 dólares ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Tenemos que vender Cosas Llegar a mil Y mejorar el escáner Ok Pero ojo Abrimos uno más de esto Me parece Abrilo ya A ver Último No venga el coso No venga el brujo Venga el chispeamos Vamos a comprarlo entonces Vamos a comprarlo No queda Vamos a comprarlo A ver Esto no paga las vacaciones Ven Ganamos Opa Dos cajas Una caja Una caja Una sartén Un balde Una Una ojota Lurísimo Tres containers Abrimos hoy Nada Nada De nada Pasito No chocé No ¿Qué perdimos en el camino? Es el ruero del luco Muy importante Es el ruero del luco No la mola Se cayó en la mesa Si no No movimos Cerrá la Cerrá la chata Hay una silla de ruas Esperando dueño Eso es verdad Derecho Volvíame No te choques Es el árbol Anda derecho Por la calle No me desaste ¿Vos te quedan menos auxilios? Si Treinta Fácil Muy importante Esto Si es raro Cuarenta Setenta Bueno Hervidor de hierro Setenta ¿Vos es ese? ¿No ves? Las usó Neopistea En Tumbando El club Las usó Jeffrey Epstein ¿Ya los quieren? Bueno Vándelo ¿Cómo la venimos Ruviendo de gorila? Mirá Buena platita No money take Sesenta y seis Setenta y cinco Ochenta Amenaza Setenta y cinco La tenés Amenaza Setenta Comerciar Sesenta y nueve Seguir Dale Rata Che con carpa Upa No 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 Negrito No Cien Menos Menos Cien Chupa la pija Enojado ¿Mejoramos la cosa? ¿O fue? ¿Pinchamos? Sí, mejorala Mejorala ¿Puedo tomar un préstamo? Dos mil quinientos ¿Para qué? Para agarrar las cosas Sí Mirá la hita que tenemos Pero debemos plata Pero cerrás acá Y no te enterás Pero Bueno, pará Pará Vamos a ver Mejorás a la pinta Probemos un toque Quinientos Doscientos Probemos bien Dieciocho me quedo Quince Diecisiete ¡Vamos! Quinientos No, y listo Y listo Ganamos esto Y pagamos la deuda No Vamos esto y pagamos la deuda Diecisiete ¿Qué? Mil ¿Qué? Mil Pedilo Son siete Pedilo ¡No! Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó ¿Qué era encima? ¿Él? En la que dio Dieciséis Dieciséis boludo Tenía él Y pidió una más Claro Dieciséis tenía que pedir Por eso Pagamos la Parada de la semana Mejoré la herramienta Las dos Las dos Había doble mejoras Sí, sí Había dos Ingresos Cinco mil Quinientos Y gasto Cinco mil Doscientos Bien 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 Ahí va No te sanaba No te sanaba ¡Uuuuh! Y bueno Vamos con la más picante No, no tenemos dos lucas Pedí préstamo No puedo pedir más de vida Bueno Nos fuimos Vamos a ver qué pasa Last dance Hay otra dirección ahora ¿No? Last dance Uh, mirá que son estos de Starrich No Una canoa, abón Mueve una caña de pescado No, esta no vale la pena Ya fue Andale Una canoa, boludo Me vale mil No sabés cuánto es una canoa Yo soy finanzas, pelotudo ¡CAPÍ! ¡CAPÍ! Última ¡Puede, puede, puede, puede! ¡No, basta, basta, basta! No quieren vernos felices ¡CAPÍ! ¡Jajajaja! 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 Nada, el próximo va a bolir Es que igual no voy a llegar No, no Y van a pujear Pujear mucho Sí, sí, no creo que llegue Ni siquiera a jugar ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! De alguna, al toque ¡Jajaja! 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 ¡Chupa huevo! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Que tenga algo lindo! ¡Por favor! ¡No! ¡Chumbo! ¡Un chumbo! ¡Hay un chumbardo! ¡A ver! ¡Vos! ¡Vos decime cuánto estás! ¡600! ¡1200! ¡Jajaja! ¿Vos? ¿Cómo? Necesitamos utilizar la herramienta ¡Ah! ¡Cuántas veces! ¡Ah! ¡Hay una cara fuerte! ¡Uy! ¡El cenicero que vale 250! ¡3500! ¡La jarra medieval antigua! ¡No amigo! ¡Tenemos que mejorar el coso! ¡80! ¡Un dron! ¡Oh my fucking god! ¡Otro chumbo! ¡Otra escopeta táctica! ¡Otra escopeta! ¡Era el momo este! ¡Container! ¡Listo! ¡Muy buena data! ¡Y el sillón! ¡Bueno! ¡Tiene un celu también! ¡No podemos hacer nada! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Che! ¡Nos fue bien creo! ¡Nos fue bien! ¡No mires la guita igual! ¡Porque capaz te da impresión! ¡Finanzas! ¡Para! ¡Vamos a ver que podemos vender acá! ¡Y ahí cerramos! ¡Realmente hemos comprado algo zarpado! ¡Es el sueño del pibe esto! ¡Itaca M37! ¡Facu! ¡Una Itaca! ¿Cuánto? ¡Mil! ¡Una Itaca! ¡No! ¡Se la regalamos! ¡Jarra medieval antigua! ¿Esta jarra la vimos? ¡Eh! ¿Cuánto le pongo? ¡500! ¡Jarra medieval antigua sí la vimos! ¡Estaba dentro de la caja fuerte! ¡Escopeta táctica! ¡Mil! ¡Che! ¡No! ¡Dron! ¡2500! ¡El precio es muy bueno! ¡Quiero comprarlo! ¡500! ¡No! ¡Vamos a ponerle más precio! ¿Qué cosa? ¡La jarra medieval! ¡Ni en pedo! ¡Ni en negocio! ¡No! ¡Vamos a ponerle más! ¡Vamos a ponerle 1000! ¡Pero por eso! ¡Nuevo oferta! ¡1000! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡190! ¡Dos gambas! ¡Está bien! ¡Escopeta! ¡Estoy listo para comprarlo! ¡No! ¡Nueva oferta! ¡Nueva oferta! ¿Qué tal? ¿Se parece? ¡740! ¡No! ¡Nueva oferta! ¡800! ¡850! ¡Ok! ¡Está bien! ¡800! ¡Qué pedazo de... ¡Venga! ¡Lo que emitimos! ¡Sí! ¡1118! ¡No! ¡1500! ¡1500! ¡A ver! ¡Dejá de perder el tiempo! ¡1200! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Haceme caso! ¡No la vas a vender! ¡Casco de construcción! ¡155! ¡Va vender! ¡Sí! ¡Es un casco de mierda! ¡Ese vale 80! ¡Es un casco de mierda! ¡A ver el chupo! ¡Bolsa de medicinas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos amigos! ¡Deja de bromear! ¡750! ¡No! ¡Parecía lo mismo! ¡750! ¡Bueno dale! ¡Vendela! ¡Sí! ¡Necesitámoslo ahí! ¡Y sacarnos el chumbo de encima! ¡Porque lo utilicé! ¡Ah! ¡500! ¡Es 500 o nada! ¡500! ¡De vuelta! ¡Una más! ¡Muy bien! ¡Finanzas! ¡1200! ¡1400! ¡1500! ¡Jejejeje! ¡Echo pelota! ¡1400! ¡Pará! ¡1350! ¡1350! ¡1350 de vuelta! ¡Finanzas! ¡No hay que vender las cosas! ¡Pagada! 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 ¡Todo! ¡Pagada! ¡No hay que aprovechar que estamos las buenas! ¡Pará! ¡Pedite un préstamo de 2500! ¡No! ¡No pidas más prestas o estamos perdiendo plata! ¡Pedimos de 500 o 500! ¡No pidas más prestas! ¡No! ¡Oh! ¡Finanzas! ¡Finanzas! ¡Anda para atrás! ¡Mira! ¡Imposible esto! ¡Es mucho más de ganancias para mí! ¡Sí! ¡Pagamos el banco! ¡Pará! ¿Podemos mejorar el Scanner? ¡Sí! ¡Pedí un préstamo de mejorarlo! ¡Sí! ¡Ahora trata de escanear las cosas! ¡Vamos! ¿Qué tenemos? ¿Y capaz que te... ¿Sí? ¡No vale la mierda! ¿Y el dron? ¡No! ¡Para! ¡Igual algo hay! ¡Ahí hemos recibido ofertas por todo esto encima! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pedile 2.75! ¡No hay nada más! Pero lo vendemos. ¡Finanzas! ¡153 por la caja por tenado! ¡200! ¿Es demasiado? No es demasiado. ¡190! ¡Oh, chao! ¡Me lo saqué encima! ¡Tres lucas tenemos! ¡Ah, lo vendiste! ¿Ya está? ¿Tenemos tres lucas para eso gastar? ¡Sí! ¡Vendé la chata! ¡No! ¡Despidémonos! ¡Amigos! ¡Les gustó los containers! ¡Suscríbanse! ¡Pongan me gusta! ¡Que vamos a hacer una segunda parte! ¡Si hay! ¿Cuántos me gustan? ¡5.000! ¡Y por lo menos! ¡5.000 me gusta y es segunda parte! ¡Nos vemos! ¿Se puede guardar esto? ¡Bien, boludo! ¡Ahora ya me puedo sacar un pantalón! ¡No! ¡Incorpor! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!